Música Les quiero preguntar algo, ¿alguna vez han pensado si le están dando un buen ejemplo a sus hijos? Bueno, mi nombre es Tío Foy y yo les vengo a hablar de los ejemplos. Nosotros como personas imitamos todo lo que vemos en el transcurso de nuestra vida y gran parte de eso es de la gracia de nuestros padres. Les voy a dar un ejemplo. Yo, mis tíos, abuelos, etcétera, todos, me dicen que hago la misma puse y cambiaré igual a mi papá. ¿Y eso es tan mal? No. Porque como les dije anteriormente, vemos casi toda nuestra vida a nuestros padres y imitamos sus acciones, como si fuera algo normal. También puede ser que quizás no estuvimos con nuestros padres y nos criaron abuelos o tíos o niñetas y imitamos esas acciones porque no estuvieron nuestros padres. Eso me dio a otro punto. En los medios de comunicación, como ahora, todos estamos enfrente del celular y más que nada niños pequeños, están siempre viendo dibujitos animados, series, películas y se les pese idioma neutro de todo. De todas las películas, nombres como Paleta, que tendría que ser un chupetín, o en Paredave tendría que ser un sándwich, un sándwich. Bueno, después también está cómo criaban a nuestros padres, o sea, por medio de nuestros abuelos, que digamos que ha cambiado mucho ahora, en la actualidad, ya que antes como tenías que ser, tenías que tener una novia, casarte a los 19 años y tener un trabajo y no cambiar nunca ese trabajo y ser así por toda la vida. Y ahora es como que tenemos más libertad, aunque la tuvimos en todas las épocas, ahora es como que se está, digamos, normalizando más esta actividad, que vos no podés tener un trabajo simple, podés ir cambiando de trabajo según cómo te beneficie, o no podés tener novia, te puede gustar un hombre, una mujer, o no te puede gustar nada. Y, como les dije anteriormente, es como que nos hace más libres. Entonces, de todo lo que dije en esta charla, me pregunto, ¿es necesario que seamos iguales, iguales a nuestros padres? No, porque como dije anteriormente, nosotros somos libres. Y si queremos llegar a hacer algo, no tenemos que imitar sí o sí a nuestros padres. Porque si bien nuestros padres son un motor que nos forma como persona, digamos que nosotros tenemos que elegir quién queremos ser en un futuro y qué queremos ser. Muchas gracias. Aplausos